y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se viene vamos y si pasa todo chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero en que me convertido hoy chicos bueno estamos en proyect play time y tenemos un nuevo código en este pedazo de juego y vamos a ir a por él pero como siempre lo primerísimo de todo nos cargamos a cayu y cayu ven para acá lo primerísimo de todo chicos ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que digo pues para jugar juntitos en los directos uy 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 me he cargado a cayu cayu acabas de morir por el tiranosaurio río rex bueno gente donde tenemos que ir a poner los códigos tenemos que ir a poner ese código que nos va a dar esmeraldas en el inicio del juego así que vamos al inicio y se viene ya no os voy a matar eh tranquilos os dejo tranquilísimos vamos para allá bueno 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 chicos damos la volteretilla y aquí estando en el inicio del juego ojo que tenemos que poner el código y dónde lo tenemos que poner que visto perdén conmigo emirates árabes madre mía te vas a estrellar con ese avión bueno gente pues tenemos que ir al pajarito luego que lo tenemos arriba a la izquierda vale que yo señalo ahí tan pequeñito que lo tenemos le pinchamos perfectísimo y ya se nos desplega aquí los códigos así que vamos a ir a por ese código que creo que nos van a dar esmeraldas vamos a por el tío y aquí tenemos el super mega código 100k members todo en mayúsculas todo juntito y creo que este código nos va a dar esmeraldas pero no tengo ni idea así que copiarlo bien y le vamos a dar al botoncito redden que te quiero redden ojo chicos ahí está 200 esmeraldas pues es lo que pensaba que nos iban a dar bueno gente ya había más códigos pero ya están todos expirados vale sólo queda este sólo está este que es nuevecito y nada ya sabéis un super like suscribiros para más vídeos de este pedazo de juego christopher nos vamos chicos adiós adiós chau chau adiós